Bien, nos encontramos en la Sala Grau, donde en breve ya se dará inicio a una mesa de trabajo impulsada por la vicepresidenta, la congresista Patricia Juárez, sobre un tema que realmente preocupa a nuestro país, que son los delitos perpetrados por el uso de vehículos menores. Y en esta oportunidad, en esta mesa de trabajo, se va a contar con la presencia de diversos alcaldes de Lima Metropolitana. Y me acompaña en estos momentos el alcalde distrital de San Luis, doctor, ¿cómo están? Buenas, Ricardo Pérez, para poder darnos o conocer cuál es el problema en su jurisdicción frente a esos tipos de delitos. Bueno, sabemos muy bien que el tema del transporte de vehículos menores es un problema latente por la informalidad que existe. Si bien es cierto, en San Luis, a la hora que nosotros hemos ingresado como gestión pública, hemos encontrado alrededor de 1.600 mototaxis, que en San Luis no se necesitaba, por lo que en San Luis no tiene zonas altas. Y al no haber una ordenanza de regulación, y ser casi todos gran parte de otros distritos, que eran los distritos aledaños, como el Agustino, la Victoria, y otros distritos que están cercanos, como Santanita, hemos decidido retirarlos del distrito. Eso ha logrado que en San Luis bajemos considerablemente el tema de la delincuencia. Y por eso es que San Luis se mantiene dentro del informe, tanto del Ministerio Interior, como de la Fiscalía y de las ONG, que siempre están al tanto de cómo van las estadísticas en la delincuencia, que seamos unos distritos con menos inseguridad. Pero, en este momento, al haber estado de emergencia en otros distritos, ¿qué tenemos ahorita? Ahorita hay una constante de robos a través de las motos lineales y de los pasajeros que son de a dos. Eso ahorita está repercutiendo mucho en el distrito, y el estado de emergencia, que es en otros distritos, nos está afectando a nosotros, porque muchos de estos delincuentes se están pasando en los distritos que estábamos tranquilos. Y ahorita la estadística de robos ha subido considerablemente en mis distritos, especialmente en robos de vehículos y autopartes. En el caso de estadísticas, en su jurisdicción, ¿cuánto se ha incrementado? Hablamos de un porcentaje. Hoy estamos más o menos, a la fecha, hemos aumentado un 10% de inseguridad. Situación que para nosotros era, como te vuelvo a reiterar, dentro de los distritos con menos incidencia en robos. Hoy día hemos aumentado considerablemente el robo de autopartes, el robo de vehículos y celulares en avenidas. Y esto es a consecuencia justamente del problema de la estadística de emergencia en otros distritos y que se están viniendo a distritos que estamos tranquilos. Entonces realmente no vemos una política global, una política de Estado en la cual el gobierno tiene que asumirla. Y que agradezco bien en este momento a la congresista Patricia Juárez para poder justamente de interrelacionar, comunicarnos y ver qué le damos de solución al pueblo. Claro, como alcalde dentro de su jurisdicción, realizan las acciones, el tema de preventivo. Sin embargo, eso todavía no soluciona este gran problema que es un tema de organización de diversas instituciones competentes a estos graves problemas. Así es, porque acá es un tema multisectorial. Recuerda que la seguridad es tarea de todos. O sea, igual visto que el tema de defensa civil, acá tienen que interrelacionarse varios ministerios e incluso nosotros, tanto gobiernos regionales como gobiernos municipales, para poder interactuar y buscar una situación que vea de solución a este grave problema de la inseguridad. Señor alcalde, ¿cuál usted cree que sería la solución en el tema de un proyecto de iniciativa legislativa que pueda asumir esa responsabilidad del Congreso? Bueno, uno de ellos es el tema de la formalidad de estos mototaxis, ¿no? Uno de mototaxis, dos de las motos lineales. Había algunos pedidos de que sea en este momento solamente un pasajero, o sea, el conductor de la moto y no de a dos, porque todos los sicariatos y los robos de celulares son de a dos. Entonces, si estamos viendo que el problema radica ahí, bueno, busquemos una solución. Otro es el tema de las armas. Hay muchas armas que están en este momento en el libre albedrío. Debe, en base a una ley, a una disposición, que ya para eso están los abogados, los especialistas en este tema, de prohibición de todo tipo de armas, ¿no? Hablando del tema de la emergencia y viendo el tema de que estamos en una situación bastante delicada, la prohibición inmediata del mismo, ¿no? Muchísimas gracias, señor alcalde. Bien, dándonos detalles también y la preocupación de los diversos problemas que enfrenta el Distrito de San Luis. Esperemos que en breve ya se inicia esta mesa de trabajo bajo la dirección de la vicepresidenta del Congreso, la congresista Patricia Juárez, donde también conoceremos los diversos problemas de diversas jurisdicciones que han sido invitados a esta mesa de trabajo. Esta es la información que brindamos para Canal del Congreso y TV Digital. Adelante.